Integrantes de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas efectuaron la sesión de re-evaluación a la nota de seguimiento 00616 según el informe de riesgo 02012 para los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y El Zulia. La evaluación que estamos haciendo en el día de hoy es precisamente para evaluar el avance en esas acciones que ha hecho el gobierno. Nos parece significativa que al menos en términos de educación, de salud, de atención a población vulnerable, pues las recomendaciones se han cumplido, sigue habiendo dificultades en términos de seguridad porque pues venimos también observando una serie de homicidios, de secuestros en el área metropolitana y esto pues lo que nos permite es que las autoridades vean la necesidad de seguir coordinando y articulando y haciendo una serie de actividades que apunte a mejorar y a superar estas formas de violencia. En el informe se visualizan las dificultades frente a homicidios, secuestros, desaparición forzada y reclutamiento de menores. Ante este panorama se conocieron las acciones emprendidas desde la gobernación para mitigar la violencia en el departamento. Mire, en principio desde el punto de vista de seguridad nosotros tenemos unas acciones muy puntuales como son los consejos de seguridad departamental donde reunimos toda la fuerza pública, los organismos de investigación con el fin de evaluar, analizar e implementar estrategias para ayudar a que estas cifras no sigan aumentando en términos de delitos. Y por el otro lado la gobernación también está haciendo unas acciones de prevención muy importantes en cada uno de los municipios que ayudan a prevenir el delito. Estos esfuerzos se han enfocado a través de programas como Prevenir Primero, Apoyo a las Madres Cabeza de Hogar, a las Asociaciones de Productores y a las Juntas de Acción Comunal, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!